Mayamue 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 Es cosa que está tomando mi vida Máboleta mi querido Lembra Sonómece a guaritema Y él le manda a pecado, mami Sonómece a guaritema Y él le manda a pecado, mami Lembra Sonómece a guaritema Y él le manda a pecado, mami Sonómece a guaritema Y él le manda a pecado, mami Lembra Mayamwe, mayamwe, maya Mayamwe, mayamwe, maya Y él le manda a pecado, mami 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 ¡Ja, ja! 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 ¡Ja!